Así que vamos a tocarles un bonito tema, dice así, a cargo de los hermanos Díaz con esto que dice, ojitos negros. Ojitos negros encantadores, que los tuviera al lado de mí, ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver. Te encuentro solo, sigo pensando, pero la esencia es de querer. Que no te digan que no me importa, que tú me quieres y yo también. Música Música Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver. Música